El tema promete, promete porque siempre es noticia y siempre hay revelaciones cuando se habla del sistema penitenciario, cuando se habla de cómo ha operado durante muchos años su incidencia tan fundamental en la cadena de justicia, lo que muchas veces ocurre que la describen como la cenicienta de las entidades del Estado, y que en buena parte sucede porque la población enfoca buena parte de su ira, de su desencanto a este sistema, y a veces aún se desenfoca la realidad de lo que esto tendría que estar haciendo, digo el sistema penitenciario, que entre otras cosas muy importantes tendría que estar practicando la reinserción de personas que han cometido delitos para que vuelvan a la sociedad cuando terminen sus condenas. Pero claro, en Guatemala tenemos que ir un paso antes como mínimo, y es evitar que desde la cárcel pueda delinquirse, incluso evitar que en la cárcel adentro de los centros penales ocurran situaciones que bueno, han llegado hasta a ser grotescas en la historia del país. Ha habido varias, pero varias páginas escritas en el sistema penitenciario, que uno dice, bueno, qué película de horror podría salir de aquí. Sí, pero bueno, en los últimos días ha habido varias requisas, de hecho hubo una en el infiernito, se retomó el control en esta cárcel de Escuintla, una cárcel considerada de máxima seguridad, y ha habido traslados, con lo cual uno puede imaginarse que por lo menos en el tema del sistema penitenciario las cosas están, es una historia en desarrollo, por decirlo así, no se quedaron estáticas. Y la idea es determinar exactamente cómo se encuentra ese camino que se está recorriendo, qué se espera alcanzar, a qué plazo más o menos, y esto qué incidencia podría traer para la vida diaria de la gente. Porque insisto, vuelvo a decir, recalco, no es sólo una situación que esté vinculada con ese sistema de justicia, con esa cadena de justicia, sino también tenemos que pensar en un sistema penitenciario que ayude a que haya paz social, no sólo adentro de los penales, sino afuera de los penales. Así que bueno, estamos a la espera de que haya una respuesta de nuestro invitado de esta hora. Podría contarle de verdad muchas historias de diferentes administraciones, ha ocurrido de todo. Llegan directores que dicen, bueno, si yo tengo claro el diagnóstico, voy a hacer esto, esto y aquello. Incluso como periodista yo he estado un par de veces, como mínimo, no, no creo que más veces, en distintos penales. Y la verdad es que no es lo mismo que a uno se lo cuenten que estar ahí adentro. Y uno puede imaginarse la logística y puede imaginarse también el conflicto, el peligro, porque hay un término, recuerdo que lo usaba una exdirectora, lo han usado varios, pero en este caso una exdirectora del sistema, la licenciada Margarita Castillo, que recuerdo que en algún momento habló de la arquitectura penitenciaria. Cuando hablamos de esto, de la arquitectura, pues se centra en el diseño y, bueno, para que haya menos contacto entre el privado de libertad y quien lo cuida, el guardia penitenciario. Creo que tenemos noticia. Sí, tenemos noticia. Vamos con Ángel Oliva. Adelante, Ángel. Buenos días. Así es, muy buenos días. Y es que hace pocos minutos familiares de Floridal Marroque confirmaron que el Ministerio Público encontró restos humanos en Escuintla, exactamente en la ubicación compartida por el médico Kevin Maluf, quien informó dónde había enterrado el cuerpo. Familiares informaron también que están a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que debido al estado de descomposición se tienen que hacer otros análisis, fue lo que dieron a conocer, y es que es de mencionar que Kevin Maluf está siendo procesado penalmente por la muerte de Floridal Marroque. Asimismo, pues, hace algunos días se dio a conocer que el médico solicitó la reserva del caso debido a que estaría rindiendo su declaración y, al parecer, informó dónde se encontraba el cuerpo de Floridal Marroque. Sin embargo, aún la información no ha sido totalmente confirmada debido a que el estado de descomposición del cuerpo impide que sea reconocido por los familiares, por lo que se están haciendo una serie de análisis en el INACIF y los familiares están a la espera de estos resultados. Emisoras Unidas, Primera en Noticias, Primera en Deportes.